La pandemia se ha llevado con la India, donde sus hospitales están totalmente colapsados por el coronavirus. Es el tercer país del mundo en número de muertes causadas por el COVID-19. Sin embargo, la crisis ha mostrado también la cara más solidaria, como este grupo de voluntarios del Archidiócesis de Bangalore. Son laicos, jóvenes, sacerdotes y religiosas que se han lanzado a los hospitales para ayudar a quienes yacen abandonados en sus habitaciones y pasillos. Muchos pacientes están muriendo por la falta de cuidados. Nadie se preocupa ni de llevarles comida. Por eso mueren tantas personas y por eso decidimos intervenir para ayudar a esta gente. El padre Anil Desa es el director del Departamento de Juventud del Archidiócesis. Su equipo de voluntarios entra en los hospitales católicos completamente equipados para evitar el contagio. Sin embargo, el riesgo de contraer el virus es alto. Están arriesgando sus vidas, pero vienen porque quieren. No forzamos a nadie. Vienen porque quieren servir a los demás. Bangalore es la capital del estado de Karnataka, en el sur del país. Aquí se han detectado cerca de dos millones de personas infectadas por el virus. Los voluntarios son perfectamente conscientes del riesgo que corren, pero no se detienen. Queremos demostrar que Dios no se olvida de nadie, especialmente en los momentos de crisis. Aunque solo sea tender la mano a una persona necesitada, eso es lo que puede sanar al mundo. A pesar de que la India es uno de los mayores productores de vacunas, solo el 2,6% de su población ha recibido ambas dosis. Los voluntarios saben que no curarán a los pacientes, pero al menos quieren suplir la falta de atención médica con cariño humano. ¡Gracias! ¡Gracias!